Bueno, nosotros tenemos programado ya en reuniones en este barrio, hacer trabajos más acumuladamente con la Comuna y Delicia actual, y que realmente lo necesite el barrio, dado la peligrosidad del transporte de vehículos pesados de 40, 50, 60 toneladas, y que realmente tenemos problemas de accidentes constantes acá. El motocarrista a veces quiere ventajar a un vehículo mayor, y eso es lo que produce, y viene una moto lineal, también hacen triple choques, y bueno, con el mejor propósito de que salva la integridad física de los moradores de nuestro barrio, y por qué no decir de toda la aprobación yurimagina, nos hemos visto obligados en el barrio a tomar decisiones de construir reducidores de velocidad en algunas calles que american realmente, dado a la excesiva velocidad y el excesivo peso de transporte. Por ejemplo, en esta cuadra 9, en la calle Marescal Castilla, bueno, se ha construido el pasado domingo. Justo el día de anteayer, pues, hemos hecho este rope muelle, y tenemos programado, pues, acá también a unos metros más en la calle, en la intersección de la 15 de agosto, que vamos a estar construyendo otro, y de tal manera vamos a prevenir los choques, y ahí vamos a tener que, ya dar, pues, oportunidad al pase peatonal, con tranquilidad a todos nuestros moradores, y, bueno, de tal manera, hacer una educación vial, porque realmente en Yurimagina no existe ese tipo de educación. ¿Todo este gasto le está sirviendo a la misma directiva del barrio, o acaso están recibiendo apoyo de parte de la autoridad? En realidad, estamos, hoy en día que hemos trabajado, desde el domingo pasado, hemos hecho con apoyo mancomunado con la municipalidad, nosotros hemos puesto los materiales, parte de los materiales, la mano técnica no calificada, y el municipio nos ha apoyado también, parte de los materiales, pero casi no ha habido presencia de las personas que están encargadas, que ya, para hacer ese tipo de reducidores, ya los que conocen la materia, más que todo, pero había la participación del señor Daniel Torres, que muy voluntariosamente nos está apoyando también, siendo morador del barrio Moralillos, pero él está presente y identificado en la mayor parte acá en el barrio La Boca, y eso es importante, y yo también agradezco a la población y a todos los transportitos de vehículos menores, así que llámense motocarros y algunos otros camionetas que hacen presencia en el puerto, que nos entiendan que es para el bien de ellos mismos, y vamos, de esa manera vamos a reducir un poco, no la velocidad del vehículo, sino los constantes accidentes que se dan en este barrio. ¿Cuándo se estaría haciendo el siguiente reductor de velocidad que se tiene previsto aquí en el barrio? Este domingo, este domingo terminamos eso, y estamos pensando a dos, cuatro cuadras de acá, también la misma Marical Castilla, tú sabes que es recto, todo el mundo viene y hay una excesiva velocidad, vamos a poner a la altura de la sexta cuadra de la Marical Castilla, otro reducidor, así mismo ahora, ¿qué pasa? Los muchachos que están constantemente bloqueándose en las motos, a una excesiva velocidad, a altas horas de la noche, también en la Progreso tenemos un problema. Y también vamos anunciando que estamos esperándole al señor Víctor Isla, al doctor Víctor Isla también para ver el salvaguard de su propiedad, porque cada vez se hacen problemas de choque, paran en la vereda y ahora le han roto la baranda, también en la calle Progreso con Zamora, Es un lugar muy transitable, y muchos accidentes se han dado. Exactamente, porque no controlan la velocidad, los que vienen embalados en la bajada de la Progreso, así como también en la parte de lo que es de las calles Zamora. Por último, el presidente del barrio La Boca, ¿qué coordinación se está haciendo para lo que serán las actividades de la pista patronal, aquí en el barrio La Boca? Bueno, nosotros ya hemos coordinado con la municipalidad, y hemos llegado pues, a hacer una precisión de las candidatas, que con la comisión evaluadora, que lo tengo mucho respeto, porque se están coordinando todas las acciones, en cuanto a estas festividades, y hemos dicho que vamos, los barrios han tomado la decisión, de que van a poner las candidatas para representar a la señorita Yurimaguas, ya que sean propias del barrio. En este momento, la comisión ha coordinado con nosotros, estamos constantemente coordinando, coordinando, y vemos de que ya están evaluándose las chicas, y bueno, ya están ocupando un citarlo que se lo merece cada uno, de acuerdo al conocimiento. Y es importante, porque más tarde vamos a saber que la señorita Yurimaguas, no la ha auspiciado una empresa, una institución, sino la municipalidad en su conjunto, en coordinación con el barrio, y va a dar mucho gusto que mañana diga, la señorita Yurimaguas es del barrio La Boca, la señorita Yurimaguas es del barrio Moralío, dando un poco de auge a los barrios, y recobrar esa mística de antes, porque así ha sido antes, no sé cómo ahora se buscó siempre los negociados. Hoy en día, las coordinaciones están muy de cerca con la comisión, y yo felicito a ellos, porque ellos nos están llamando, y están coordinando, y esa labor vamos a hacer, vamos a ser novedosos, hemos roto esquema realmente, ¿no? Antes se iniciaba las fiestas, y vemos mucha irresponsabilidad de parte de los presidentes, de tal manera, ¿cómo podemos decirle a buen gusto? Señores, ustedes van a hacer sus fiestas, sin embargo, nunca han sido una reunión, no tienen ningún tipo de conocimiento, de las coordinaciones que hemos hecho. En ese sentido, hemos roto esquema para esta oportunidad.